Entonces, segunda de Samuel, 6 del 1 al 11, dice Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel Un total de 30 mil Y las llevó a Balá de Judá Para traer de regreso el arca de Dios Que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales Quien está entronizado entre los querubines Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva Y la retiraron de la casa de Abinadab Que estaba en una colina Usa y Ahío, hijos de Abinadab Guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios Ahío caminaba delante del arca David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor Entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón Los bueyes tropezaron Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa Y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa Y llamó a ese lugar Fares Usa Que significa desatarse contra Usa Nombre que conserva hasta el día de hoy Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David Sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat El arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por tres meses Y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa Amén Primero que nada, tenemos que entender qué es el arca Porque aquí en esta historia el arca viene a ser el personaje principal de la historia David acaba de asumir como rey Saúl murió, toma David su lugar Y lo primero que dice David es Necesito que la presencia de Dios esté conmigo Necesito que la presencia de Dios vuelva al lugar central de mi reino Quería que estuviera en la casa con David Llevarla a la ciudad Y comienza todo este desfile Que acabamos de leer En donde la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? De que iban 30 mil hombres, iban haciendo fiesta, la pusieron en una carreta, en donde iban bueyes Iban todos saltando, todos felices de la vida Hasta que los bueyes tropiezan y el arca se cae Y usa, teniendo una buena intención de que no se cayera Quería sostenerla Y cuando la toca Dice que cae muerto Ahora imagínense lo que ha de haber sido eso Porque dice que todos estaban celebrando Todos estaban felices Yo creo que de repente Alguien ha de haber gritado así como ¡Ah! ¡Se murió! Y de repente los músicos se quedaron en silencio De repente los que estaban cantando dijeron ¿Y ahora qué hacemos? Y como que todo lo que era una alegría Una fiesta de repente pasó A este proceso de incertidumbre De chuta y ahora ¿Y quién la va a levantar ahora? Imagínense el temor que vino Sobre todos los que estaban ahí ¿Por qué? Porque no habían dimensionado Lo que era el arca Y les quiero explicar un poquito Perdón, una mosca me atacó Les quiero explicar un poco Lo que era el arca El arca era una caja de madera ¿Tenemos ahí la fotito? Ahí está, sí El arca era una caja de madera De acacia Y estaba revestida Toda la parte de abajo Era la caja, ¿verdad? Y toda la parte de abajo Estaba revestido con oro Y adentro de esa caja Había un testimonio Por así decirlo En donde constaba De tres elementos El primer elemento Era la vara Que había reverdecido De Aarón El segundo elemento Era un jarrón Con el maná De Dios Y el tercer elemento Eran las tablas De la ley Que Dios le había dado A Moisés Y eso se encontraba Adentro De la caja Que podemos ver ahí Ahora, arriba Encima del arca Tenía el propiciatorio Que es Por así decir Como donde están Los querubines Ven que está como En un piso Esa era la tapa De el arca Y eso era hecho Enteramente De oro ¿Ok? Entonces Dios indicaba Los caminos Y las decisiones Que debía tomar El pueblo A través Del arca Y en aquella arca Cuando estaba el arca Tenían la certeza De que a donde fueran Era el camino correcto Y que estaban Caminando bajo La voluntad De Dios Ahora tenemos Que entender Que Israel Por mucho tiempo Comenzó No siendo Una democracia No siendo Una Monarquía Tampoco Sino que era Una teocracia ¿Qué significa eso? Que no tenían Un presidente No tenían Un rey Sino que era Dios El que los guiaba En las decisiones Que ellos Tomaban Entonces cuando Moisés Es líder Y están En el desierto Entre el desierto Y Egipto Dios le da Indicaciones A Moisés De preparar Un tabernáculo Que era como Una tienda Por así decir Que se desmontaba Y que se Podía Armar A medida Que ellos Iban caminando ¿Tenemos ahí La fotito De El tabernáculo? Ahí está Entonces Era esta Tipo tienda En donde uno Puede ver Que había Dos sectores Si uno ve En el primer sector Era el lugar Santísimo Dios santo El lugar santo Era el primer sector ¿Ok? Y después Había una Una Como cortina Que se paraba Y adentro Más adentro Es donde se Encontraba El arca Y ese lugar Era el lugar Santísimo Ahora Al lugar Santísimo En donde se Encuentra El arca No podía Entrar Nadie Nadie podía Entrar Más que el Sumo sacerdote Una vez Al año Y el Sumo sacerdote Tenía que Entrar Con Con todos Sus pecados Ya Perdonados Por así decirlo Él tenía que Haber hecho Sacrificios Antes Haber pedido Perdón Por todo 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 Lo que Se le ocurría Que podría Haber hecho ¿Por qué? Porque si él Entraba Al lugar Santísimo Y se encontraba Una mínima De falta En su vida Caía Al instante Caía Muerto Y yo creo Que llegó A pasar Esto Más de Una vez Porque ya Tenían Establecido Que cuando Entraba El sacerdote Lo ataban Con una Cuerda Y tenía Unas Campanitas Al final De su Túnica Entonces Cuando iba Caminando Se escuchaban Las campanitas Ahora Si las Campanitas Dejaban De sonar Y Se caía Entonces Lo tenían Que sacar Con Con la Cuerda Lo sacaban Para afuera Porque Significaba Que había Muerto Instantáneamente Porque se había Encontrado Alguna Falta Entonces Realmente Este Este lugar Era lo más Sagrado Que tenía El pueblo De Israel ¿Por qué? Porque el arca Simbolizaba Significaba Era la presencia De Dios ¿Ok? Estamos Hablando Del Antiguo Testamento En donde Todavía no había Pacto Con Jesús En donde Uno puede Entrar Ahora Sin Tener que Entrar Al lugar Santísimo Uno puede Entrar Y tener Acceso Directo Ahora Gracias Al sacrificio Que Jesús Tú Hizo Por Nosotros Pero En ese Momento Eso Todavía No estaba Válido Y era De la Forma En como Lo hacían Entonces Cada vez Que El pueblo Avanzaba Bajaban Quitaban La carpa Y Al arca Lo transportaban Si podemos Poner La otra Imagen Lo Transportaban Los Levitas Los Levitas Era La La tribu Encargada De Transportar Esta La presencia Del Señor Y como Ven Tenía Que Estar Tapada Porque Aunque Fuera La Mínimo Que Se Viera Del Arca Si uno Veía Al arca Directamente Uno caía Fulminado Por 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 Presencia De Dios Entonces La Tapaban Con Una Túnica Ni Siquiera La Tocaban Sino Que Tenían Como Unas Argollas En Donde Metían Las Barras Esas Por Así Para Transportarla Entonces El arca Que Donde Se Encontraba Se Colocaba En el Centro Del Campamento Se Colocaba El Tabernáculo Sobre Ella Y Alrededor El Tabernáculo Era Donde Acampaba El Pueblo De Israel Que Simboliza Esto Que La Presencia De Dios Era El Centro Del Pueblo De Israel Ellos No Se Movían A Ningún Lado Ellos No Caminaban Ellos No Actuaban Ellos No Iban A La Guerra Sin Haber Consultado Que Era Lo Que La Presencia De Dios Les Decía Al Asunto Pero Que Sucede Pasan Los Años Pasa El Tiempo Eligen A Saúl Como Rey Y Saúl Por Más De 20 Años La Presencia Del Señor Estuvo En Una Casa Como Así Como Cuando Uno Deja Olvidado Algo Y Lo Tiene Guardado El Pueblo De Israel Se Olvidó Del Arca De La Presencia Del Señor Y Pusieron Su Confianza En Saúl Y Todos Sabemos Terminó Esa Situación Saúl Hizo Lo Que Se Le Ocurrió Dios Le Hablaba Y No Escuchaba Terminó Muriendo Y David Asume El Reinado Y David Dice Lo Primero Que Tengo Que Hacer Yo Es Traer De Nuevo La Presencia De Dios Tenía Una Buena Intención ¿Verdad? Tenía Una Muy Buena Intención Pero ¿Qué Pasó? A veces Las Formas No Resultan ¿Verdad? Porque ¿Cuántas Veces Hemos Dicho Pero Es Que Tenía Una Buena Intención No Sé Por Qué No Me Resultó Porque Muchas Veces No Es Suficiente Con Tener Una Buena Intención Sino Que Uno Necesita Consultar Al Señor Señor ¿Qué Opinas Tú De Esto Señor ¿Cuál Es Tu Opinión Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer Debo De Hacerlo No Debo De Hacerlo Y David Comete Este Error Y David Comienza A Mover El Arca Y Podemos Ver Como En El Versículo Uno Dice Que David Juntó A Los Mejores Hombres Yo Creo Que Dijo Tenemos Que Hacer Un Batallón Y Que Sea El Desfile Más Grande De Israel Con Los Más Valientes Los Más Fuertes Los Hombres Guerreros De Mejor Porte Que Ellos Sean Los Que Van A Ir Delante Del Arca Y Él Confió Y Puso Su Su Esperanza Por Así De Decirlo En La Fuerza ¿Verdad? En La Fuerza Y En La Y En La Cualidad Por Así Decirlo La Cualidad Y La Cantidad De Que Sean Los Más Fuertes Y Que Sean Treinta Mil Así Con Todo Y Y Cuando Ponemos Nuestro Cuando Cuando Todo Lo Que Se Ha Establecido Por La Fuerza Será Sustentado Por La Fuerza Y Cuando El Énfasis Es La Fuerza Esto Va A Llevar A Que Sea Cansador Desgastador Y Corruptivo No Podemos Poner Nuestra Esperanza En La Fuerza No Podemos Poner Nuestra Esperanza En Nuestras Cualidades ¿Por Qué? Porque Si Dependemos Únicamente De Nuestra Fuerza Y De Nuestras Aptitudes Tarde Que Temprano Nos Vamos A Cansar Porque No Es Algo Que Se Pueda Sustentar En El Tiempo Entonces El Primer Error Que David Hace Es Que Pone El Énfasis En La Cualidad Y En La Cantidad En El Versículo 3 Podemos Ver Lo Segundo El Énfasis Está En Una Carroza Buena Dice Que La Puso En Una Carroza Que Habla Esto De Buen Equipamiento Busco Lo Mejor El Mejor Equipamiento Y Como Digo Yo No Estoy En Contra De De La Fuerza Yo No Estoy En Contra De Tener Las Aptitudes Correctas Yo No Estoy Hablando En Contra Tampoco De Tener La Excelencia De Tener Buenos Equipos Pero Para Lo Que Necesitaba David David No Necesitaba Los Mejores Equipos ¿Por qué? Porque Esa No Era La Forma Que Dios Había Mandado Para Que Se Moviera El Arca Y Después En El Versículo 5 Habla Y El Énfasis Está En Que Cantaban Y Se Alegraban Estaban Felices Estaban Muy Contentos Pero Cuando Usa Muere De Repente Todos Se Quedaron Callados Muchas Veces Nos Dejamos Guiar Por Las Emociones Y Estamos Ahí Felices Y Vienen Los Problemas Y De Repente Toda Esa Felicidad Se Fue ¿Por ¿Por qué? Porque Como Dependemos De Nuestra Fuerza Como Dependemos De Nuestras Aptitudes Como Dependemos De Nuestros Equipos De Lo Que Tenemos Cuando Ya No Podemos Sustentarlo A Eso Las Emociones Comienza A Venir El Miedo Comienza A Venir La Angustia Y Vemos Como David Después En El Versículo 9 El Énfasis Es Que Tuvo Miedo Y Que Quiso Desistir Tiene La Frustración Dice En Jeremías 17 5 Así Dice El Señor Maldito El Hombre Que En El Hombre Confía Y Hace De La Carne Su Fortaleza Y Y Del Señor Se Aparta Su Corazón Muchas Veces Cuando ya Llevamos Tiempo En los Caminos Del Señor Y nos Acostumbramos A su Presencia Nos Acostumbramos A sentir Esa Presencia Del Señor Y Comenzamos A ver Que Las Cosas Nos Van Bien Nos Empieza El Señor A Bendecir Y Decimos Ah Pues Que Bacán Que Bueno Y Nos Damos Cuenta Que Después Empezamos A Pensar Que Es Por Nuestras Aptitudes Y Que Es Por Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Y Por La Gente Con La Que Estamos Conociendo Y Porque Tenemos Los Mejores Equipos Y Tenemos Las Mejores Oficinas Y Tenemos El Mejor Local No Sé La Mejor Ubicación Y Y Nos Sentimos Felices Y Nos Damos Cuenta Que Tarde Que Temprano Viene El Desgaste Viene El Temor ¿Por qué? Porque La Presencia Del Señor No Es Lo Más Importante En Nuestra Vida La Presencia Del Señor Es Lo Que Va A Llevar A Que Podamos Mantener En El Tiempo Aquello De Lo Que El Señor Nos Ha Llamado A Hacer Sin La Presencia Del Señor Dice Dice Moisés En Éxodo 33 15 Si tu Presencia No Ha De Ir Conmigo No Nos Saques De Aquí Moisés Sabía Y Entendía Y Lo Tenía Tan Claro Que No Importaba Los Números No Importaban La Fuerza No Importaba El Equipo No Importaba Cuánta Cuántas Estrategias Él Tuviera Si Dios No Estaba Con Él No Iban A Llegar A La Tierra Prometida No Iban A Llegar A Llegar Al Lugar Donde El Señor Los Había Llamado Para Que Fueran Y Moisés Le Dice Señor Si Tú No Vas Conmigo Por Favor No Me Saques De Aquí Y Esa Tiene Que Ser Nuestra Oración Día A Día Cuando Nos Levantamos De Decir Señor Si Tu Presencia No Va Conmigo Señor Yo No Quiero Hacer Nada De Lo Que Voy A Hacer El Día De Hoy Porque El Mundo Ya Está Lo Suficientemente Difícil Como Para Querer Enfrentarlo Solo Necesitamos De La Presencia Del Señor Y Yo Me Imagino A David Sentado Angustiado Diciendo Pucha Le Embarré Y Ahora Que Hago Y Ahora Que Que Hacemos Y Y David En El Versículo En El Último Versículo Dice Que Estaba David Y Dice David Que Preguntó Y Dijo ¿Cómo Podré Regresar El Arca Del Señor Para Que Esté Bajo Mi Cuidado Y Dice Ahora David Tenía Miedo Del Señor De Repente Nos Confiamos Mucho Entramos En Una Confianza Y Nos Olvidamos Que Dios Es Todopoderoso Que Dios Sigue Estando Sentado En El Trono Que Él Es El Autor De La Vida Que Él Es El Que Tiene Control De Cada Circunstancia De Nuestra Vida Que Él Conoce El Principio El Fin Que Él Es El Alfa Que Él Es La Omega Y Queremos Nosotros Hacer Las Cosas Solos Es Como Cuando Uno Tiene Sus Hijos De Dos Años ¿Verdad? En Donde Empiezan A Tener Esa Cierta Independencia Y Que Quieren Hacer Todo Solo No Yo Yo Puedo No ¿Verdad? Y Que Uno Los Ve y Dice Ay Por Favor O sea Hello No ¿Por Qué? Porque Uno Dice Para Qué Va Hacer Si Yo Puedo Ayudar Y Lo Que Va Hacer Más Encima Lo Va Tirar Se Va Golpear Uno Tiene Que Andar Ahí Como Como Rodeándolo Para Que No Y De La Misma Forma Yo Me Pongo A Pensar Cómo El Señor Nos Mira A Nosotros Cuando Se Nos Sube A La Cabeza Esa Independencia Esas Buenas Intenciones De Querer Hacerlo A Mi Manera Cuando El Señor No No Va A Respaldar Lo Que Hagas A Tu Manera Lo Que El Señor Va A Respaldar Es Lo Que Está En Su Palabra El Que Hagamos Las Cosas Como Están En Su Palabra Como Nos Ha Hablado Nuestro Pastor Él Va Respaldar Lo Legal Cuando Uno Hace Las Cosas De La Forma Legal Eso Es Lo Que El Señor Va A Respaldar Y David Voy A Traer El Arca Y En El Versículo Once Dice Que Pasa El Tiempo Mandan El Arca A La Casa De Obed Don Y La Presencia Comienza A Provocar Cambios En Su Matrimonio En En Su Casa En Sus Hijos En Sus Finanzas En Su En Su Trabajo De Repente Se Empieza A Notar La Diferencia En La Casa De Obed Don De Repente Las Cosas Que No Salían Comienzan A Salir Y Toda Causa De Que De Que La Presencia Del Señor Era El Centro En La Casa De Obed Don Necesitamos Traer A Nuestra Casa La Presencia De Dios Necesitamos Traer Nuevamente El Arca De Dios La Presencia De Dios A Nuestra Casa Aquello Que Quizá Hemos Empezó A Notar Que Nuestro Matrimonio Empiezan Los Conflictos Que Nuestros Hijos Quizá Ya No Están Siendo Tan Dóciles No Están Queriendo Saber De Dios O Venir A La Iglesia O Están Teniendo Problemas De 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 Identidad Y Nos Preguntamos Por Qué Está Pasando Todo Esto Déjame Preguntarte La Presencia De Dios Es El Centro De Tu Casa La Presencia De Dios Es El Centro De Tus Decisiones Le Consultas A Dios Cada Cosa Que Hay Que Hacer O Nos Dejamos Ser Manejados Por La Impulsividad De La Vida Nunca Va A Resultar Nada Bueno Cuando Uno Es Impulsivo Los Peores Errores Han Sido Cuando Uno Toma Decisiones Impulsivas Y Después Uno Dice Pucha Pero Me Hubiera Pensado Un Poquito Más Y Me Hubiera Dado Cuenta Que No Era Por Ahí Y Todo ¿Por qué? Porque Creemos Que Nosotras La Sabemos Mejor Que Dios Mejor Que Cualquier Otra Persona Y Ahí Es Cuando Vemos Las Consecuencias Si Me Puedo Acompañar El Piano Por Fa Y Entonces David Se Entera De Que La Presencia De Dios Comienza A Hacer Estos Cambios En La Casa De Obed Edom Vamos Al Versículo 12 Por Fa El Versículo 12 Yo creo Que se quedó Pegado Me están Haciendo Así señal Ok El Versículo 12 ¿Salió? Sí Ahí está Dice Entonces Le dijeron Al Rey David El Señor Ha Bendecido A Los De La Casa De Obed Edom Y Todo Lo Que Tiene A Causa Del Arca De Dios Y Luego David Fue Y Llevó El Arca De Dios De La Casa De Obed Edom A La Ciudad De David Con Gran Celebración Pero ¿Qué Pasa? David Se Entera Y Dice Hay Cambios Hay Esperanza Todavía La Presencia De Dios Puede Ocasionar Milagros Todavía La Presencia De Dios Está Efectiva Y ¿Sabes Qué Pasa? Me Encanta Porque Cuando La Presencia De Dios Es El Centro De Tu Vida Aquello Que Te Tenía Desanimado Se Va Y La Esperanza Vuelve A Tu Vida Y Me Encanta Porque David Dice Vamos De Nuevo Vamos A Hacerlo De Nuevo Pero Ahora Vamos A Hacerlo De La Forma Correcta Ahora No Vamos A Ser Impulsivos Sino Que Vamos A Hacerlo De La Forma Correcta Y En Primera De Crónicas 15 2 Dice Después Ordenó Que Nadie Excepto Los Levitas Podrán Llevar El Arca De Dios El Señor Los Ha Elegido A Ellos Para Que Carguen El Arca Del Señor Y Para Que Les Sirvan Para Siempre David Ya No Usa La Fuerza Ya No Usa Los Equipos De Elite Ni Los Talentosos Ni Los Más Grandes Ni Los Más Fuertes Sino Que ¿Qué Es Lo Que Hace Él Va Y Busca A Los Que Dios Había Separado Para Esa Labor Y Va Y Busca A Los Levitas Porque Dios No Ve La Apariencia De Afuera Dios No Ve Lo Que El Hombre Ve Se Acuerdan Cuando Fue Samuel A La Casa De David Y Que Dice Hoy Voy A Un Rey Sácame A Todos Los Hijos Que Tienes Y Que Salieron Todos ¿Verdad? Uno Más Fuerte Que El Otro Y El Profeta Decía Wow Este Si Tiene Pinta De Rey Señor Este Es El Rey No El Que Sigue Y Venía El Otro Y Mira Señor Este Hasta rubio Es Ojos Celestes Grandote Como Thor Así Y Dice Que No Que Tampoco Era Y Pasa Uno Tras Otro Tras Otro Hasta Que Llega Al Último Y No Había Más Y Le Dice Oye Y No Tienes A Nadie Más Dice Si Bueno Tengo Un Pastorcito Que Está Por Allá 17 Años Pero Es Flacuchento No Creo Que Sea Él Imagínense Ni Su Papá Le Tenía Fe Y Llega David Todo Oloroso A Oveja Y Que Pasa Y Dios Le Dice Ese Es Y El Día De Hoy Dios Te Dice A Ti Eres Tú Eres Tú El Señor Te Ha Llamado El Señor Te Ha Llamado A Ti Para Ser Portador De Su Presencia Para Que Podamos Portar Su Presencia Donde Quiera Que Nosotros Vamos Y En El Versículo 12 Dice Que El Énfasis Ya No Era Los Carruajes Ya No Era Los Bueyes Ya No Era Yo Creo Que Ha De Ha Ha De De Ha Ha Puesto Sino Que Ahora El Énfasis Es La Consagración Y En El Versículo 12 Dice Y Les Dijo Ustedes A Los Levitas Le Está Hablando Dice Son Los Jefes De Las Familias Levitas Y Le Dice Deben Purificarse Levitas A fin De que Puedan Traer El Arca Del Señor Dios De Israel Al lugar Que He Preparado Les Dice Ustedes Fueron Llamados Y Ustedes Necesitan Vivir Una Vida Consagrada Vivir Una Vida Consagrada Tiempos De Oración Tiempos De Leer La Palabra Tiempos De Búsqueda Con El Señor Poder Entender Que Es Lo Que Él Quiere Que Es Lo Que Él Anhela Que Es Lo Que Él Dice Para Nosotros Pero Queremos Hacerlo Todo A Nuestra Manera Porque Es Más Fácil Porque A veces Es Más Rico Hacerle Caso A La Carne A Nuestros Deseos Que A Lo Que Dios Nos Dice Porque Muchas Veces Lo Que Dios Nos Dice No Nos Va a Hacer Sentido En Nuestra Mente No Lo Vamos A Entender Pero Te Tengo Buenas Noticias Dios No Espera Que Lo Entiendas Dios Espera Que Tú Lo Obedezcas Y Que Lo Obedezcas Sin Cuestionarlo Y Decir Si Señor Aquí Estoy Me Presento Delante De Ti Señor Gracias Porque Tú Me Llamaste A Mí Quizá No Soy La Mejor No Soy La Más Capacitada No Soy La Más Elocuente Pero El Señor Me Llamó El Señor Te Llamó Y A Él Le Place Manifestarse A Través De Nuestras Debilidades Porque Si Fuéramos Los Más Capacitados Los Más Sabios Que Gloria Se Llevaría A Él Pero Dios Decidió Usarnos A Nosotros Pero Que Podamos Vivir Una Vida Consagrada A Dios Y El Versículo 13 Dice Como No Fueron Ustedes Los Levitas Los Que Llevaban El Arca La Primera Vez El Enojo Del Señor Nuestro Dios Se Encendió Contra Nosotros No Habíamos Consultado A Dios Acerca De Cómo Trasladarla De Manera Apropiada El Énfasis Que David Se Da Cuenta Es Que Había Sido Impulsivo Y Que Quería Acelerar El Tiempo No Es Que No Tenemos Tiempo Es Que Hay Que Hacerlo Rápido Hay Que Ver Cálmate Baja Los Cambios Pregúntale A Dios Señor Cómo Tú Quieres Que Haga Esto Cómo Tú Quieres Que Abra Este Negocio Cómo Tú Quieres Que Que Pueda Alcanzar Aquello Que Me Llamaste Señor Hacer Cómo Lo Puedo Hacer No Ser Impulsivos No Ser Guiados Por Las Emociones Sino Que Podamos Escuchar La Voz De Dios Y En El Versículo 25 Al 26 Dice Luego David Y Los Ancianos De Israel Junto Con Los Generales Del Ejército Fueron A La Casa De Obed Edom Para Trasladar El Arca Del Pacto Del Señor A Jerusalén Con Gran Celebración Como Era Evidente Que Dios Ayudaba A Los Levitas Mientras Llevaban El Arca Del Pacto Del Señor Sacrificaron Siete Toros Y Siete Carneros Ahora No Solo Era Celebración Y Alegría Sino Que También Había Sacrificio No Podemos Vivir De Emociones No Podemos Vivir Si Hoy Voy A Voy A Estar Bien Si Me Levanto De Buenas Y Si Me Levanto De Malas Pues No No Voy A Estar Bien No El Señor Nos Llama A Vivir Una Vida De Sacrificio Una Vida De Sacrificar Lo Mejor Para Él Dice Que Caminaban Seis Pasos Y Que Sacrificaban Y Después Celebraban Seis Pasos Más Y Sacrificaban Y Seguían Celebrando Seis Pasos Más Y Sacrificaban Y Y Uno Dice Celebro 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 Y Uno Se Olvida Que También Hay Sacrificio Que Uno También Tiene Que Darle A Dios De Lo Que Él Nos Ha Dado Y Decirle Señor Esto Es Por Ti Si Yo Estoy Feliz Si Yo Estoy Alegre Si Yo Puedo Sentir Tu Presencia El Día De Hoy Es Porque Tú Señor Moriste Por Mí Es Porque Tú Te Entregaste Primero Por Mí Cómo Yo No Voy A Buscarte Cómo Yo No Voy A Servirte Si Antes De Que Te Conociera Señor Yo Estaba En Pecado Estaba En Tinieblas No Tenía Esperanza No Tenía Futuro Señor Pero Tú Viniste Y Cambiaste Mi Lamento Por Danza Cómo No Vamos A Celebrarlo Cómo No Vamos A Entregarle Lo Mejor De Nuestra Vida Cómo No Vamos A Hacer Que La Presencia Del Señor Sea El Centro De Todo Lo Que Hacemos Tenemos Que Levantarnos Y Ser Como Moisés Cuando Le Decía Señor Si Tu Presencia No Ha De Ir Conmigo No Nos Saques De Aquí No Nos Saques De Aquí Está Tan Difícil Como Para Querer Hacerlo Solo No Tienes Que Hacerlo Solo Quizá Tú Estás Aquí Y Es La Primera Vez Que Estás Escuchando Que No Es Por Tus Fuerzas Que No Es Por Tus Capacidades Que No Es Por Lo Talentoso Que Seas Sino Que Es Porque La Presencia De Dios Está Contigo Si Tú Estás En Angustia Si Tú Estás En Desesperación Si Tú Estás Afligido Si Tú Has Sentido Que La Depresión Que La Ansiedad Está Queriendo Entrar Eso Es Un Indicio De Que La Presencia De Dios Ha Dejado De Estar Como El Centro De Tu Vida Y Hemos Querido Hacer Las Cosas A Nuestra Manera Y Ahí Donde Estás Quiero Que Puedas Cerrar Tus Ojos La Presencia Del Señor Ya Está Y Que Puedas Decirle Espíritu Santo Perdóname Perdóname Señor Perdóname Si He Sido Insensible Si He Querido Hacer Las Cosas A Mi Manera Si He Querido Ir Por El Camino Impulsivo Y El Temor Ha Venido A Mi Vida Señor Perdóname Si Me He Alejado De Ti Reconozco Que Te Necesito Te Necesito Señor Espíritu Santo Ven Y Llena Este Lugar Que Tu Presencia Señor Pueda Inundar Cada Corazón Cada Mente Cada Persona En Este Lugar Pueda Tener Un Encuentro Con Tu Presencia Señor Gracias Porque Ahora No No Tenemos Señor Que Entrar Una Sola Vez Al Año Señor Al Lugar Santísimo Sino Que Podemos Entrar Confiadamente Delante De Tu Presencia En Cada Momento En Cada Lugar En A Cualquier Hora Del Día Señor Tu Presencia Está Disponible Para Mi Vida La Presencia De Dios Es Lo Que Llena Todo Lo Que Llena Todo Si Sientes Un Vacío En Tu Corazón Si Sientes Que Falta Algo Aunque Aparentemente A ojos De lo Que El Mundo Considera Exitoso Tú Eres Exitoso No Hay Nada Que Que Pueda Llenar Lo Que La Presencia De Dios Viene A Llenar La Presencia De Dios Es La Que Quita El Temor La Que Quita La Ansiedad La Que Quita Los Ataques De Pánico La Presencia De Dios Es La Que Te Da Propósito Es La Que Te Da Entendimiento La Presencia De Dios Es La Que Te Da Sabiduría Es La Que Te Da Entendimiento La Presencia De Dios Cómo No Vamos A Anhelarla Cómo No Vamos A Ponerla Como El Centro De Nuestra Vida Cuando Lo Es Todo Espíritu Santo Ven Ven Señor Ese Silvido Apasion Comienza A Llenar Cada Vida Cada Corazón Muévete Señor Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Manifiesta Tu Poder Ríndete A la Presencia Del Señor Ríndete A la Presencia Del Señor El Amor Del Padre Está En Este Lugar La Gracia Del Hijo Está En Este Lugar Todo Lo Que Necesitas Está A tu Alcance Todo Lo Que Es Importante En Esta Vida Está En La Presencia Del Señor Tu Identidad Será Revelada En La Presencia Del Señor Tu Propósito Será Revelado En La Presencia Del Señor Déjame Profetizar Sobre Tu Vida Hay Gente En Este Lugar Que Se En Cuentra Con Miedo Y El Día De Hoy Vengo A Decirte Que Ese Miedo Se Va A Ir Hay Gente Que Dice Voy A Desistir Que El Proyecto Que Ibas A Retomar Se Acabó Pero El Día De Hoy El Señor Te Dice Ese Proyecto Lo Vas A Retomar Ese Proyecto Va A Volver Porque Tú Pusiste La Presencia Del Señor Que Le Correspondía En El Centro De Tu Vida Todo Temor Se Va En Este Día Todo Miedo Se Va En Este Día Toda Depresión Toda Ansiedad Se Va En El Nombre De Jesús Los Sueños Comienzan A Ser Avivados El Propósito Del Señor Comienza A Ser Manifestado En Tu Vida El Día De Hoy En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que Todo Aquello Que Había Impedido Que Pudieras Sentir La Presencia De Dios En Tu Vida Se Va En Esta Hora En El Nombre De Jesús Todo Velo Se Cae Toda Sordera Espiritual Est Estabada En Esta Hora Y Yo Declaro Que Tú Tienes La Capacidad De Ver A Dios Que Tú Tienes La Capacidad De Verlo En Medio De Los Problemas En Medio De Las Circunstancias En Medio Del Desierto Y De Las Tormentas Dios Está Ahí Para Guiarte Para Sacarte Adelante Él Es El Que Te Sustenta Del Brazo Derecho Él Es El Que Te Lleva Y Te Hace Descansar En Pastos Verdes En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Y Declaro Que Su Presencia Es La Que Te Guía A Toda Verdad A Toda Justicia Yo Declaro Que Sus Pensamientos Son Tus Pensamientos Por Cuanto Tú Decidiste Poner La Presencia De Dios En El Lugar Que Correspondía Comenzarás A Ver Milagros Milagros En Tu Casa Milagros Financieros Milagros En Tu Familia Milagros En Tu Matrimonio En El Nombre De Jesús Espíritu Santo Ven Llena 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 Levanta Tus Manos Ahí Donde Estás Y Dile Espíritu Santo Todo Lo Que Quieras Darme Aquí Estoy Todo Lo Que Tengas Para Mí Aquí Estoy En Jesús Espíritu Santo Rompe Cadenas Rompe Cadenas Señor Pudre Yugos En El Nombre De Jesús Y Yo Declaro Que Tu Pueblo Tiene La Libertad Para Experimentar Tu Presencia En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Llena Los Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Llénalos Señor Llénalos Bautízalos Espíritu Santo Bautízalos Señor Con Fuego Bautízalos Señor Con Poder Llénalos Señor Llénalos Toda Carga Se Va Toda Pesadez Se va en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lleno Señor, lleno Señor Sopla Espíritu Santo